dígame vamos a ver control del teléfono fijo muy buenos días señora cómo está vamos a ver qué tal va el teléfono que están venga venga con la extensión y con los cabreos y están ahí que no sé qué les pasa a ver qué pasa nosotros en general la zona están ahí que si no sé cuánto que si no sé qué que a ver qué le pasa el teléfono a mí nada es que es que a lo mejor usted no pero es que hay vecinos suyos que son pesados oiga pues no lo sé perdón pero yo aparte de que no están toda la semana ni de anoche y el fijo ni lo he usado no lo ha usado usted para nada le paso un momentito con el departamento técnico un momentito del control del teléfono fijo le paso con el departamento técnico un momentito agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos hola buenos días servicio técnico qué es lo que ocurre buenos días pero servicio técnico de dónde vamos a ver es el control del teléfono fijo porque no se está usando cualquier de cualquier de líneas correcto líneas correcto si esto es a nivel europeo no es que claro me ha dicho mi compañero que estaba usted que estaba con el que dice usted que se le corta el cable no 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 perdón perdón todo lo contrario le acabo de decir que yo he estado toda la semana fuera de casa y esta es la primera llamada que recibo vamos a ver usted ha dicho que se ha tirado toda una semana esperando a que le llamáramos no 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 perdón yo no soy ustedes se han confundido yo le he dicho a mí no me pasa nada yo lo les oigo perfectamente pero un momentito le ha pasado con el departamento técnico al caballero de antes un momento yo no soy agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos vamos a ver señora no me ha dicho usted que estaba toda la semana esperándonos no señor que he estado toda la semana fuera de casa yo que a mí no me pasa nada le he dicho que es la primera noticia que tengo vamos a ver usted ha dicho y se llevo toda la semana esperando porque esto es un favor se habrán confundido de número no miga yo es que yo tampoco me voy a inventar las cosas señora oiga que yo le digo que yo he llegado anoche y la primera estaba además tarda en cogerle porque está en la base el teléfono cuando he llegado a cogerle la primera vez desde hace una semana que cojo el fijo vale le paso un momentito con el departamento técnico agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos vamos a ver no hace falta que discuta usted señora es que me está diciendo que yo que yo que yo le digo yo que yo es que es muy cabezón el compañero mío este porque lleva éste estaba antes en en líneas en la calle y la han puesto de operador y para ser operador no se puede decir que es que viene con mucha tensión me entiende yo no lo entiendo yo que es que yo se lo he dicho yo se lo he dicho yo es que tiene mucho carácter me refiero que buena gente porque es un compañero que llevamos juntos pero yo le estaba viendo que no le entendía bien vamos a ver qué es lo que me ha pasado me acaba de pasar una nota que tiene usted averió el teléfono me ha dicho no como que no yo no tengo haber ido del teléfono y yo que sabrán que habrán cogido otro número vamos que yo sepa yo el teléfono estoy hablando con ustedes vamos a ver le voy a pasar un momentito con con línea internacional porque no sé si usted a lo mejor tiene un problema con línea internacional le pasa un momento agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos hola 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 buenos días buenos días está problemas usted para llamar a Inglaterra no 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 es que estos estilos que están confundiendo no es no hay problema de llamar a Inglaterra usted yo no ni ni a ningún sitio de acuerdo llevo más de una semana sin coger el teléfono le paso le paso un momento departamento de marocos un momento bueno no mire ya está bien debe pasar más a unos y a otros agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos déjale 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 y